En este periodo han sido acusados. Más de 800 agentes venezolanos han sido acusados en los últimos tres años por violaciones de derechos humanos. Eso afirmó el sábado el fiscal Tarek William Saab al cuestionar un informe de la ONU presentado esta semana que relaciona al gobierno de Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad. Se ha solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios, estos adicionales a lo que ya mencioné, de la FAE en distintos estados del país, lamentablemente incursos en presuntas violaciones a los derechos humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en septiembre de 2019 un duro informe en el que dijo documentar posibles ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de acciones especiales y exigió su disolución. Maduro acusó entonces a la funcionaria de repetir mentiras sobre Venezuela.